Hola, ¿qué tal amigos de Testigo Paranormal? Muy buenas tardes, dos de la tarde con cinco minutos. Mi nombre es Eduardo Escote y les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, a esta su gran familia Testigo Paranormal. Hoy domingo, bueno, pues treinta de agosto, el dos mil veinte, que vamos a tener una entrevista muy muy interesante con nuestro invitado de lujo aquí, le daré la bienvenida en unos minutos más, y quiero recordarles que toda esta semana vamos a tener una gran actividad en este canal de YouTube para que nos sigan, para que nos compartan en sus redes sociales, y me vayan enviando por favor sus relatos paranormales al WhatsApp más cincuenta y siete tres dieciocho seis noventa y siete treinta y ocho treinta y uno, que aquí lo están viendo en estos momentos en su monitor, repito, más cincuenta y siete treinta y ocho treinta y uno, y la forma de hacer contacto con un servidor en redes sociales, ustedes ya las conocen en Instagram arroba lalo guión bajo escoto, en Twitter arroba Eduardo Escoto con doble S, Facebook Eduardo Escoto, además de Testigo Paranormal, y me voy rápidamente también a saludar a todos aquellos que se encuentran ya conectados en esta tarde de Testigo Paranormal, dice, saludos a María Monroy, a Susana Barreal, a Leticia Zúñiga, Marta Palacio, Lorena Hernández, Santos Requeno, desde El Salvador, pues muchas gracias, Candy Raybosa, Juliana Valencia Yepes, desde Cali, Karim Ceballos, está por acá también saludándonos, Marina Yepes Riaño, Ana de Los Ángeles Camacho, la Chiquileta de Chamoy, moderadora del canal ya está también por ahí, Alexandra Bravo, que también ya saludando a nuestro invitado del día de hoy, que está por ahí también, vamos a ver, Daniela, Daniela Andrés Rodríguez Rivera, Adriana MC, Karina Hernández, desde Venezuela, Mónica Prieto, New Beginnings, Claire Cerón, desde Cali, Marcela Arenas, Andrés Pedro Villar Chávez, Montserrat, Sofía, ya todos muy conectados en esta tarde de Domingo Testigo Paranormal. Le quiero dar la bienvenida oficial a este canal y agradecerle por la paciencia, agradecer la que haya aceptado la invitación a Testigo Paranormal, a el doctor Aurelio Mejía, quien es un reconocido hipnoterapeuta colombiano, y que seguramente muchos de ustedes ya han visto, han tenido la oportunidad de seguir su trabajo a través de su canal de YouTube. Doctor Aurelio, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Testigo Paranormal. Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por esta invitación a compartir experiencias en este campo. Nada de lo que yo diga hoy aquí lo tomen como cierto, cuestionenlo todo, no crean ciegamente, es mejor la fe razonada que la fe ciega. Uno por fe ciega puede seguir por impulso corriente religiosas, creencias de los padres, de los abuelos, pero eso es fe que no cuestionamos. Esa poco sirve, esa no funciona. Es mejor la fe a la que se le aplique el sentido de la razón, que para eso no la dieron. Razón que no se utiliza, razón que se atrofia. De acuerdo. Aurelio, ¿cómo es que usted inicia en este maravilloso mundo de la hipnosis, de la hipnosis introspectiva? Y posterior a ello, ¿cómo es que comienzan esas primeras consultas extrañas que le hayan llegado? ¿Qué fue lo primero que usted recuerda que alguna consulta que le haya llegado así en rara? A ver, usted me hizo un montón de preguntas ahí en una sola. ¿Qué cómo comencé? Pues desde que yo estaba en bachillerato, desde que yo era un niño, otro compañerito me enseñó la hipnosis clásica, la convencional de espectáculo. Tiene frío, tiene calor, relinche como una gallina, pongo huevo como un caballo. Porque en hipnosis todo eso es posible. Ya luego me dediqué como un año a practicar eso, a calmar la fiebre, y nunca más lo volvió a hacer durante muchos años, hasta que un día un sobrino que nunca había visto al tibio entrar en hipnosis a nadie, pero que mi hermano le dijo que yo lo hacía, me pidió el favor de que entra en hipnosis a unos compañeros de estudio de él que estaban en mi casa. Y creo que se iban a jugar un partido de fútbol, ya había varios. Lo hice y uno de los primeros sorprendidos fui yo, porque este joven estudiante de media de bachillerato comenzó a hablar de Grecia, comenzó a hablar de África, contando detalles de unas supuestas vidas pasadas. De ahí en adelante eso se convierte en un proceso de todos los días. Durante 16 años lo hice gratuito, sin cobrar, porque mi profesión es electrónica, los computadores, y de eso viví en una empresa que tenemos con la familia. Mi hermano, mis sobrinos. Pero ya de ciertos años para acá, unos ocho, ya invertí. Dejé esa profesión y me dediqué de tiempo completo a hacer la hipnosis, ya no como show, como espectáculo, que así fue al comienzo, sino como terapia para ayudar a sanar miedos, complejos, tristezas, etcétera. El listado de las emociones humanas es muy amplio. De acuerdo. Y dentro de ese proyecto que usted iniciaría ya como hipnoterapeuta, ¿cuál fue el primer caso que usted recuerde que haya sido el más raro que le haya llegado? El primer caso, me dijo usted, estoy en el barrio La Floresta de Medellín, donde unos primos, en ese momento en que hacía la hipnosis por divertirme, y allí en la casa hay varios vecinos, varios conocidos de mi prima, y yo decido escoger una persona para hacer la hipnosis, y la tengo recostada en el de Iván, porque entiendo que el sillón más famoso es el diván, en eso es que acuestan los psicólogos a sus pacientes, pues mi prima también tenía el diván, y recosté la persona, y en ese tiempo la hipnosis era de inducción muy larga, en que yo hablaba mucho porque eso era lo clásico, ahora cierra los ojos, vas a relajar las piernas, ahora la pantorrilla, ya estás llegando a la cadera, y empiezan a subir por todas las vértebras de la columna, relajándolas poco a poco, yo estaba en ese parlamento, ya prácticamente había entrado en trance a la persona que estaba en el sillón de Iván, y me dicen, vea, aquí atrás también hay otro en hipnosis, detrás de usted, volteo a mirar, y alguien llamado César, estaba en trance, pero en trance más interesante que el que yo tenía al frente, se había ido, al entrar en diálogo con él, estaba en vidas pasadas, en supuestas vidas pasadas, muy interesante, sesión que esté en audio, porque en ese tiempo no tenían estas cámaras de vídeo, que hoy usamos, sino el cassette, y lo grabé, y lo compartí en YouTube, pero le agregué un vídeo falso, simplemente como ilustración, porque poner audio solo no me lo permite YouTube, pues que yo piense que lo permita, y no justifica tampoco, entonces se va a narrar una vida pasada en distintos sitios, que no voy a mencionar porque lo pueden ver en YouTube, esa fue como la más rara porque yo no me la esperaba, y ahí en adelante han sucedido muchas, una, también de las primeras, cuando ya se empezó a saber que yo hacía hipnosis, y que yo me creía el sucesor de Brian Weiss en Colombia, cosa que no es cierta, pero yo me la creí, mi hija me pidió un día que entra en hipnosis a una mamá de una compañerita del colegio, que tenía migraña, dolores fuertes de cabeza, yo le di la dirección de la casa de mi mamá, que ya había fallecido, al frente de las oficinas nuestras, pasando la calle, mi mamá había muerto, no hacía mucho en esa casa, y la casa la habíamos dejado intacta, como estaba cuando ella murió, porque ahí siguió mi papá viviendo, y la misma empleada del servicio, y mi papá pasaba a trabajar en la empresa nuestra, simplemente la calle, ya, frente con frente. Entonces, unos días antes, había tenido allí mismo, en hipnosis, a la empleada que servía el café, a los visitantes, el té, Dolly, y ese día que yo llegué a la empresa, estaban todos misteriosos los empleados y las empleadas, hasta que por fin supe que es lo que pasaba, Dolly estaba en la cocineta, llorando, me voy a morir, me voy a morir, sí, yo sé, y mis hijas van a quedar huérfanas. Entonces estaban tratando todos de calmar a Dolly, dándole bebidas, y té, y yo que ya era un gran hipnotizador, eso pensé, bien, no, vengámonos para allí, para la casa de mi mamá, allá estamos a solas. Entonces me la llevo, la entro en hipnosis a ver que era la tal migraña, pero me dio por probar lo que decía el libro de Brian Wise, a ver si eso sí era correcto, porque ya había hecho una prueba previa con aquellos jóvenes compañeros de mi hijo y de mi sobrino, y en cierto momento yo le pregunto, observa si mi mamá está aquí, en la casa, y me dice, sí, don Aurelio, está ahí, mírela, y señalaba hacia una parte de la habitación, pues yo no veía a nadie, pero yo le seguí la corriente. Pregúntale qué me quiere decir a mí, que nada, porque yo era muy frío en la relación con mi mamá. Para ponerte un ejemplo, mi mamá y yo éramos como la uña y el mugre, mi mamá era la uña, yo era el otro. Entonces, no, que a usted no, que a mi hermano sí, porque mi hermano y mi mamá eran súper unidos siempre. Sí. Que a mi hija y a mis hijos, a todos les manda mensajes, menos a mí. Entonces yo entendí por qué, yo era muy frío, yo nunca le dije a mi mamá que la quería. Luego, ya pregunté por otra cosa, que ahora no justifica mencionar, y Dolly, cero migraña, adiós, desapareció. Entonces empieza a regar la rueda de que yo hago eso. Y ahí es cuando mi hija le comenta a su compañerita y la compañerita a su mamá. Pues bien, ya tenemos el entorno, ya tenemos el sitio. Entonces le doy la dirección, la señora llega, creo que era un sábado, muy cumplida a la hora que es, yo la mando a entrar. Después de conversar previamente un poquito con ella, la acuesto en el diván, que era una silla que yo tenía, de esas que se doblan, para relajamiento, para meditar. Aunque yo no he meditado, no sé ni qué es eso. No sé qué se siente. Pero entramos a mirar lo de la señora de la migraña, hacemos un recorrido por ahí por imaginar y a sus supuestas vidas pasadas. Y como yo ya estaba invitando gente para que vieran al Brian Wise de Colombia, estaba mi papá, no recuerdo si estaba mi hermano, ¿quién más estaba ahí? Porque yo le pedí permiso a la señora para tener el auditorio. y me dice en cierto momento, no recuerdo si fue mi papá, pregúntele por su mamá, creo que fue mi papá, pregúntele por su mamá. Y entonces yo le digo, señora, estando en hipnosis, le va a preguntar algo. Observe si en esta habitación hay alguien distinto a nosotros. Se quedó callada un cierto lapso de tiempo y de un momento a otro habló, pero así secó. No quiero, no. El primer asustado fui yo porque yo no me esperaba esa respuesta y menos así como tanta gente. Alguien dijo, bueno señora, no hay ningún problema, yo voy a contar de uno a cinco y regresa y abre los ojos. Uno, se siente tranquila, se siente relajada. Dos, no recuerdo si iba en dos o en tres, cuando me dice, no, 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 no me despierte todavía que aquí hay una señora que me toma del brazo y me dice que no me despierte sin darle unos mensajes. Bueno, dile qué nos quiere decir. Y vuelve y repite los mensajes que había dado una semana antes a través de Dolly, los mismos. Pero aclara otro más, su papá que no lo quiere ver más aquí en esta casa. Y que esas cosas que están ahí guardadas, que salgan de eso, que eso es material, que dispongan. Y que teníamos ahí en el closet, en el armario. Mi mamá era una persona muy caprichosa. Traerle un regalo cuando viajábamos, mi hermano y yo era muy difícil. Nada le gustaba, pero nada. Pero había que traerle alguna cosa. Si no le traíamos nada, malo. Y si le traíamos también. Pero era mejor decir que le trajimos y se negó que no le trajimos. Entonces le traíamos carteras o zapatos, cualquier tontería. Pero nada le gustaba. Entonces, ¿qué hacía con eso nuevo? Al armario, al closet. Yo creo que se haya estrenado nada de esas cosas nunca. Pues advierte a través de esta señora que todo eso queda ahí que dispongan. Y te dije, la casa la hayamos dejado igualítica como ella la dejó cuando murió. Que fue una muerte muy rara. Ella se quedó dormida y nunca más despertó, estando aliviada. Ah, listo. Dispongan de eso. Y mi papá que no lo quiere ver más ahí. ¿Sí? Despertamos la señora y mi papá trae ahí mismo la fotografía de mi mamá. Y dice, sí, esa es la señora que yo vi. Esa fue la señora que me habló. ¿Y usted qué sintió cuando ella la tocó? No, no, me sentí muy bien. Por eso fui que ya sentí la confianza de hablar. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Adiós, adiós. Y nunca más volví a saber de la migraña de ella. Pero ahí en adelante ya te imaginas. Ya eran más y más y más. Gratis. Porque yo tenía mi empresa de electrónica, importaciones de computadores y de muchos otros elementos. Sí. Y cantidad de casos se han dado, pero se nos va ahora toda esta entrevista hablando de eso. Y venimos a hablar de usted y no de mí. No, pues aquí estamos para hablar de usted y de sus experiencias. Y se me hace bien interesante porque entonces quiere decir que a través de una técnica de sanación oficial se puede comprobar de alguna manera que existen fenómenos paranormales, que existe aún más allá. ¿Cuál sería su punto de vista? O sea, ¿cómo funciona el cerebro en ese sentido? Para poder tener contacto con esas otras dimensiones, por así decir. Mira, yo soy electrónico. Por lo tanto, soy de una mente sumamente racional, lógica, analítica y eso es lo que me ha servido a mí para hacer las terapias porque yo no soy psicólogo. Ni soy médico, aunque mis tres hijos son médicos y mi nuera también. Pero yo no. Entonces yo empecé aplicando a esas hipnosis que al comienzo eran de espectáculo, pasatiempo, entretenimiento, empecé a aplicar. Bueno, si se está dando una supuesta vida pasada, si está pasando esto, pues vamos a buscar la causa, el origen, como buscando el daño en un circuito electrónico, que eso era lo que yo hacía. Sí. Y eso empezó a funcionar. Y empecé a tratar el ser humano como un sistema informático, el hardware, los periféricos, los aparatos. La CPU o unidad central de procesamiento, la unidad lógica, la unidad aritmética y los pensamientos, el software, los programas, las aplicaciones. Y resulta que yo empiezo a tratar eso así, las personas como que se lo creen, y funcionó. Y muchas empezaron después a decir que sí, que habían reprogramado lo que las afectaba y ya no. Porque a uno lo afectan los pensamientos. Un poeta romano, hace muchos años, juvenal, lo plasmó en uno de sus versos. Él dijo, cuerpo sano, mente sana. O mente sana, cuerpo sano. Hay una relación. Aurelio, ¿y podemos ver la relación? Claro. Mire por la ventana. Y esa persona que está ya caminando, dígame cómo le parece. Mírela bien. Usted la mira, la analiza y dice, Aurelio, tiene una cara de marihuanero que no se la soporta ni él. Yo de noche soy incapaz de pasar por donde él está. Tienes toda la razón, yo lo conozco. Y en realidad consume drogas y dicen que roba y todas esas cosas. O sea, que no te equivocaste. Ahora mira y dime a aquella persona que estaba conversando con la otra. Esa de pelo blanco. ¿Cómo te parece? Aurelio. No, se le ve la placidez por encima. Es que ese rostro lo refleja. Acertaste. Esa es mi mamá que está súper feliz de haberme tenido a mí. Entonces sí, hay una relación de pensamientos a soma, a cuerpo. Y tú lo expresaste a través de lo que viste en el rostro. Pero es que la ropa está cubriendo el resto del cuerpo. Y en el resto del cuerpo también se manifiestan los pensamientos. Las personas que se creen que se van a enfermar de todo, se enferman de todo. Las personas como yo, que dicen y lo sostienen a sus hijos, yo no me puedo enfermar, yo no me enfermo. ¿Y yo por qué no me puedo enfermar? Porque yo hace varios años tengo mi agenda de viajes llena al exterior, aquí, la agenda de pacientes en ese momento presenciales. Entonces yo como me enfermo, no puedo. Y yo les digo a mis hijos, yo no me puedo enfermar. Y puedo contar anécdota. La víspera de yo viajar al exterior, a Sudamérica, creo que a Ecuador, me observo que tengo un abultamiento en la ingle. Raro, como una bola ahí saliendo. Sí. Pero era víspera de viaje. Y yo no podía decir a mis hijos. Donde yo les diga eso, me anulan el viaje inmediato. Entonces me quedé callado. Me fui, dicté los cursos que iba a dictar por ahí en las sesiones. Entonces regresé y llamé a mi hijo el cirujano. Alejandro, mira lo que tengo aquí. Hermia, inguinal doble. Voy a programar ya mismo la cirugía. Y a los dos días yo estaba en el quirófano. Me operaron con la paroscopia. Hacen tres agujeritos. Por uno introducción en la cámara, por otro el instrumental, y por el otro, el trocar, el trocar con el instrumental, y por el otro aire, que no es aire, es nitrógeno a presión para inflar el estómago y separar los músculos y poder acceder. Y me operaron por la mañana. Yo tenía pacientes. Por la tarde, estando todavía en el consultorio, hablo con mi hijo. ¿Y usted qué? ¿Yo qué? Yo estoy en el consultorio, no es que yo tenía pacientes. Pero si lo acabamos de operar. A no, no importa, es que yo no me puedo enfermar. Y yo todavía con los microporos ahí tapando los agujeritos. Y me fue súper bien. Pero el primer sorprendido. Vea cómo se le pararon los pelos a mi hijo cuando supo que yo estaba en el consultorio. Mire cómo se le pusieron los pelos de punta. Sí. Y el otro hijo ni se diga. ¿Cuál de todos los hijos me cuida más? No me han dejado salir ahora en esta cuarentena. Claro, yo a veces de contrabando me les vuelo. Afortunadamente ellos no están viendo este programa. Afortunadamente. Bueno, y en este tema de las, por ejemplo, de lo que son las, la hipnosis, ¿cualquier persona es apta para una hipnosis o usted primero verifica ciertos patrones que tengan las personas? No verifico ningún patrón. Cuando yo comencé, en esos libros clásicos, sí hablan de algunos patrones. Entornar los ojos, enfocar la mirada, seguir el péndulo. Y yo comencé así. Pero poco a poco me fui dando cuenta que eso eran herramientas que no eran necesarias, que podía descartar. Bueno, básicamente me refería a alguna, alguna señal que presente el paciente como tal. O sea, no alguna herramienta, sino alguna señal que usted diga, no, esta persona no la puedo hipnotizar porque puede pasar algo negativo. No, no, ninguna señal. Que hay otros más sensibles al trance, sí. No dije hipnosis, porque hipnosis es un término que está asociado coloquialmente con dormir. Sí. Popularmente. Pero realmente quien está en hipnosis no está dormido. A veces está en niveles superiores de conciencia. Está en otro nivel de análisis, otro nivel de raciocinio, pero no dormido. Entonces, la pregunta es si todas las personas entran en hipnosis. Sí. Así es. Y con los ojos abiertos le digo, sí, todas. Aurelio, y todas entran igual de fácil. No. Yo le pregunto a mi hijo cirujano, oye, todas las personas se pueden anestesiar y todas quedan así como inconscientes. Sí, papi. Todas se pueden anestesiar y todas quedan inconscientes. Pero unas necesitan más anestesia que otras. Algunas solo anestesia superficial y las operamos. Y otras sí tenemos que estar muy seguros de que están muy profundos. Porque a veces me toca, como le ha tocado a mi hijo, desafortunadamente cortar un miembro. Cosa que a mi hijo no es que le agrade, ni a mí tampoco, pero lo tiene que hacer para evitar una metástasis. Entonces, igual aquí, todas las personas logran eso, pero con aplicación de mayor o menor cantidad de sugestión. Algunas sí. Me ha ocurrido que le digo, cierra los ojos, y ya están en trance. Y otras les tengo que decir, ciérralos, resiérralos, vuélvelos a cerrar, y más y más. Y a la media hora apenas están logrando. Hoy puse en internet una sesión a una japonesa, en Japón, que hace cuatro días la traté de entrar en hipnosis. No lo logré. Sumamente racional. No pude. Entonces le dije, ¿sabe qué? Yo el domingo, antes de que un tal Eduardo Escoto me va a hacer una entrevista muy interesante y muchas personas va a estar escuchando. Antes de que un mexicano loco que se llame Eduardo Escoto, y también yo soy medio telépata, que no se crea. Yo le hago la sesión y se la hice esta mañana. Ya está en YouTube. Me autorizó. Y van a ver cómo comienza. Muy racional. Y dice, no, es que yo no imagino nada. Yo no visualizo nada. Digo, no, no hay problema. Y van a ver cómo terminó visualizando vidas pasadas. Entonces sí, todas lo logran, algunas en la primera sesión, otras en los primeros diez minutos, otras necesitan una sesión adicional. No hay consistencia, eso depende de muchos factores, de la resistencia que ponga. La resistencia analítica, la resistencia religiosa, los preconceptos equivocados, el temor a decirle un secreto que oculta. Pero todas logran un estado de transhipnótico. De acuerdo. Superficial o por supuesto. De hecho, para todos aquellos testigos paranormales que nos están viendo en estos momentos, que veo 95 conectados, espero 95 manitas, por favor. En la descripción de este video, en la caja de descripción de este video, van a ustedes a encontrar el link directo del canal de YouTube de Doctora Aurelio Mejía para que se metan, se suscriban. Vean todas las terapias que ha realizado, son muy interesantes. Y ahí están grabadas muchas de ellas. ¿Cómo así que vean todas? Imposible verlas todas. He puesto en YouTube más de cuatro mil y son en promedio una hora, hora y media. O sea que son más de cuatro mil horas. ¿A qué hora la van a ver si tienen que trabajar? Pues poco a poco. Estamos en un retiro espiritual, tenemos que entretenernos en algo. No, díganle que vean algunas. Bueno, que vean algunas entonces. No vean todas, vean solamente algunas. ¿Cuál es la relación directa de la hipnosis terapéutica como la que usted maneja y las técnicas de magnetismo de Mesmer? Es lo mismo. Primero expliquémosles a los que están oyendo quién es Mesmer. Un médico alemán se fue a trabajar a Austria. Y este médico había leído unas crónicas de otro médico suizo, cuyo seudónimo era el doctor Paracelso. Más allá de lo excelso, más allá de lo máximo, ese era su seudónimo, médico. El doctor Paracelso hablaba del universo y de las energías del universo. Mesmer, estando trabajando en su consultorio, estaba atendiendo a una paciente clásico, normal, medicina. Pero, nada de lo que le hacía le funcionaba. En cierto momento, él, tratando de poner en práctica lo que hablaba Paracelso, le colocó un imán a la paciente. Pero, también hablaba. El doctor Merno no se quedó en silencio, hablaba. Y resulta que él no tomó mejoría en la paciente. Luego colocó otro imán y no tomó mejoría. Y así empezó a regar la fama, porque la paciente en realidad dijo que se sentía mejor. Y uno de esos casos fue con una persona joven, bonita, ciega, hija de un diplomático austríaco. Que la tuvo el doctor Merno en su clínica. Y con los imanes logró recuperar la vista. Hoy en día yo sé ya que no fue con los imanes, fue con la sugestión, hipnosis. Que en ese momento no se llama hipnosis. Y, con otros pacientes, con los que Merno vio que con los imanes no tenía resultado, entonces volvió a acordar de Paracelso, el médico suizo. Y, sabido es, que si yo aproximo a un imán, asumiendo que este es el imán, este es el imán, y aproximo un objeto de hierro, es posible que ese objeto también se magnetice. y me sostenga otros objetos. Ahí lo tienen. Mire que en la punta de la lámpara... Bueno, algo pasa ahí, doctor, es lo que no lo escucho. Ya no lo escuché ahí. Ahora sí. Ahí ya. Sí, es que a veces las líneas magnéticas hacen cosas raras. Entonces, estamos hablando de un imán que bien sabido es que si aproximamos al imán, un objeto metálico, en este caso hierro, además de que queda suspendido el imán, ese objeto se convierte en canal, canalizador, tubería, de la línea de fuerza del imán. las concentra y puedo acercar otro objeto también ferroso al primer cuerpo y queda suspendido. O sea que el hierro transitoriamente se convirtió en un imán. Si yo desprendo el primer objeto, el segundo pierde el poder y cae. Bueno, caiga pues. Aquí parece que tiene algo de acero porque quedó magnetizado. Sí. Si fuera hierro puro, no guarda magnetismo. Aquí lo guardó. Entonces, Mermel, tratando de repetir este mismo experimento, tomando los astros, en este caso la luna, Júpiter, Saturno, el mismo sol, como fuentes de magnetismo, él, haciendo las veces de un canal receptor, enfocó una de sus manos, hacia arriba, en posición de recibir, como un embudo, como una antena parabólica. Sí. Y la otra mano, pensando que esas líneas de fuerza magnética, que él creía que eran magnéticas, iba a captar, las iba a dirigir a canalizar y enfocar hacia el órgano afectado del paciente. Estamos hablando del principio del Reiki. Sí. Entonces, empezaba a recibir esa línea de fuerza del universo, él hablaba y empezaba a pasar la mano por encima del sujeto, por el órgano que lo afectaba. ¡Wow! Muchos pacientes decían que sentían mejoría y algo extraño cuando él pasaba la mano. Entonces, él me dijo, ¡Wow! Ya sé cómo canalizar el magnetismo del universo. Y es ahí cuando empieza a hacer lo que después se llamó pases. Pasaba la mano. Pases. ¿Y cómo se llaman los pases? Magnéticos. ¿Y por qué magnéticos? Porque Mesmer pensaban que eran de magnetismo. Entonces, ahora sí, tenemos los famosos pases magnéticos. ¿De quién? De Mesmer. El médico alemán que vivía en Austria. El mesmerismo famoso. Ese se llama mesmerismo. Pasar. Que podría tomarse como un Reiki rudimentario, primario, elemental. Pero vámonos un poquito más allá a Mesmer. La cuba de Mesmer. Mesmer, como mucho ser humano, le gustaba el dinero. Y él estaba atendiendo pacientes de a uno. Y su secretaria los enviaba de a uno. Que pase el siguiente, que pase el siguiente. Y él le hacía los pases mesméricos. Magnéticos en su momento. Pero él dijo, no, esto tiene que haber una manera de que la gente aproveche más esa magnetización que yo acabo de hacer. Y entonces, tomó una cuba, un barril, metálico, le puso unas agarraderas, le echó agua, limadura, quién sabe qué otra tontería le puso. Y su secretaria y él empezaron a decir, ahí en el pueblo, porque Austria, viene en ese momento, era un pueblo grande, que él ya había magnetizado eso, con esos efluvios de sanación. Entonces, ya atendía por tandas. La encargada, decía, que pase la siguiente tanda. y pasaban los diez o doce personas, cada una tomaba una de las agarraderas. Había un músico tocando música, relajación en una habitación contigua, y en cierto momento, a media luz, porque en ese momento no estaba esta luz eléctrica, eran las lámparas aquellas de aceite. A media luz, entraba Mesmer, vestido con una túnica morada, una mirada seria, más o menos así como la mía. Y con una varita, iba dando vueltas a los de la cuba, y los tocaba. Y cuando él los tocaba, como había suspenso, como había su gestión, algunos pacientes iban de espaldas, pero tranquilo, que no se caen, porque los ayudantes están detrás, y los recuestan en el suelo. Y empezaban algunos a hacer convulsiones, y Mesmer les hablaba, y Mesmer con la varita. Y luego, que pase la siguiente tanda, imagina el negocio que montó. Pero, ¿qué pasa? Despertó celos en el gremio médico, austríaco, y lo acusaron. Allá anda un payaso alemán, dañándonos el negocio. Dice que, moviendo sus manos, y es que con una varita, y que tocando música. Pues te lo resumo. Ese payaso alemán, tuvo que ir, expulsado de Austria, y lo recibieron en, la tierra, de la ciudad Luz, donde está la torre, infiel. París. A París. Y allí en París, lo recibieron con todos los honores. Expulsado de Austria, recibido con honores en París, porque había llegado la fama, de que él sanaba muchas cosas, que los médicos convencionales no. Y entonces, para agradecer a la ciudad, que lo invitó, y le dio un consultorio, muy bien ubicado, en la calle principal, una tarde, él, con músicos, con todo el público, allí presente, en cierto momento, él contó a su ceremonia, su traje, de túnica morada, con la famosa varita, con que él magnetizaba, empezó, a, magnetizar, con los efluvios, mesméricos, a un árbol, un olmo, que había en el parque, grande. Entonces, le hacía así, por todos los lados, se tiró al piso, se acostaba, de para abajo, y lo hacían los efluvios, de para arriba, y la gente, wow, abrían esos ojos, ese médico, ¿cómo es eso? Ese alemán. Y cuando él dijo, ya está listo, ah, eso es la música, los fuegos pirotécnicos. Entonces, los ricos, iban al consultorio, a la cuba de Mermel, pero los pobres, iban al árbol, que él magnetizó. Algunos no entendieron, que bastaba con tocar el árbol, algunos se amarraron al árbol, pero igual sanaron de sus dolencias. Pues eso es lo que tú me estabas preguntando de Mermel. ¿Qué tiene esto de Mermel? Todo. Es que es su gestión. Mermel hablaba. Mermel había creado fe en esas personas. Entonces, la combinación de la fe, de los sujetos, más el convencimiento de la persona que habla, logra el resultado. La persona entra en trance. Bien. Y en estos trances, me gustaría que entráramos en un tema bastante cabroso. Y son varias preguntas en un solo concepto. Por favor, nos puede hablar acerca de aproximadamente cuántas razas extraterrestres se han contactado a través de la hipnosis. ¿Qué mensajes tienen en ellos? ¿Cómo es que hacen las abducciones, los implantes y todo este gran tema? ¿Qué mensajes tienen en el mundo? recuerda que yo soy muy lógico. Sí. La tierra, guardada a las proporciones con el resto del universo, es como ese granito de arena que están viendo allá en la baldosa, y el resto del universo es todo el edificio. ¿En qué mente lógica cabe la idea de que sólo en ese granito de arena que está en esa baldosa, está toda la vida, toda la vida, toda la inteligencia del edificio. Todos los microbios del edificio están en el granito de arena. En todas las partes, en todos los rincones del edificio, donde haya condiciones apropiadas, para que haya microorganismos, bacterias, coronavirus, habrá COVID-19. Si hay las condiciones apropiadas. Pero, eso de que solamente en ese granito están todos los microbios de todo ese edificio, eso no va conmigo. Entonces yo miraba en la noche toda esa cantidad de estrellas, que me tocó ver una noche hermosa. Sólo en mi vida la he visto. Una vez que yo venía en mi auto de la costa atlántica para Medellín, de madrugada, mi auto se quedó sin luces, perdió la batería, completamente a oscuras. Sólo yo con mi familia en la carretera. Miré para el cielo y guau, eso valió la pena. Eso justificó todas las peripecias de traer mi carro a Medellín, ya varado. Porque no había contaminación. Eso se veía una nube, nube de planetas. Pues bien, ¿cómo pensar que en esa nube, que no ha podido fotografiar completa con todos esos telescopios, y todas esas naves espaciales que ya hay flotando en el cosmos? ¿Cómo pensar que la Tierra es el único lugar habitado? No. Que todo empezó en una gran explosión, como decía este científico inglés, que ya murió. Puede que sí, puede que no. Esas son teorías. Pero que en alguna parte, tuvo que haber comenzado por primera vez, la materia a tomar conciencia de sí misma. La materia a tomar formas vegetales o animales. En compuestos cada vez más complejos. Al principio, a nivel monocelular posiblemente. Después, a nivel de moléculas. Después, a nivel multimolecular. Entonces, desde mi punto de vista, la Tierra no necesariamente fue el lugar de formación de la vida. Pudo haber comenzado lejísimos. Pero recordemos que a la Tierra llegan rocas, todos los días provenientes del universo. Todos los días caen. Unas más grandes, otras más pequeñas. Todos los días cae polvo cósmico. Lo que me lleva a concluir, teniendo en cuenta los millones de años que ya tiene la Tierra, porque lo han comprobado con todos los medidores, y son radioisopictos, o como se pronuncie que hay. Imagínate, la capa que debe haber de polvo cósmico. Si todos los días caen toneladas. Y la Tierra va dando vueltas, y ese polvo cósmico se va repartiendo uniformemente, dándole esta forma esférica. Pues bien, todas las plantas que han nacido, que me ha tocado ver, nacieron en polvo cósmico. Todos los animales que han comido esas plantas, tienen polvo cósmico, moléculas cósmicas, átomos cósmicos. Por lo tanto, es posible que hayan venido esporas de vida, todavía con vida. Porque si a nivel de la Tierra, hay semillas que se guardan años, años, y a los muchos años las siembran, y vuelven a crecer, igual puede suceder con esporas cósmicas. Y por eso, a lo mejor se explica, que en África haya negros, que en Asia haya amarillos, que en Norteamérica haya pieles rojas, y que haya personas muy hermosas como yo, porque no todos son como yo, ya también hay feos en el planeta. Todo puede ocurrir. Y todas las formas de animales que tenemos. ¿Quién dice que todas esas formas de animales no son esporas de vida que llegaron aquí, y dieron origen a ese perro, a ese elefante, a ese hipopótamo, a esa lombriz? Porque alguien puede pensar, ¿cómo son los extraterrestres? Y cuando le dicen que un extraterrestre puede tener pico, o puede tener cuerpo como el caimán, reptiloide, vean, se les paran los pelos así, abren los ojos y dicen, extraterrestres reptiloides, extraterrestres con pico, extraterrestres con plumas, sí señor, ¿y por qué no? No hay terrícolas así, terrícolas así, con plumas, ¿y dónde? ¿Cómo que dónde? Las aves nacieron en la tierra, son seres vivos, por lo tanto son reptícolas, o terrícolas, como los quieras llamar. Las serpientes tienen escamas, igual que los peces, y son reptiles, y son peces, y son terrícolas. ¿Por qué son terrícolas? Porque nacieron aquí. Igual que los africanos, nazca donde nazca, son africanos, si nacieron en ese continente. Entonces, ahora sí. Aurelio, ¿tú usted sí cree en ellos? Claro, es que creo no, estoy convencido. Iría contra mi lógica decir que no. Claro. Aurelio, y usted ha tenido experiencias, yo te podría decir que sí, y te podría decir que no. Puede que directa, sí tan directa, no. Pero en segundo grado, sí. Yo era íntimo amigo de Evelio Rojas. Dije, era porque ya, Evelio murió. Y Evelio era un contactado, directo. Y Evelio me encontraba en confianza, porque él sabía que yo también manejaba ese tema, y me contaba en confianza, y me contaba en confianza todas sus experiencias con sus amigos, porque él lo llamaba sus amigos, y las pruebas que sus amigos le dieron, y pruebas que yo vi. Y luego, en Napa, en Napa, donde otros grandes amigos que tengo, y a lo mejor me están escuchando, también tuve ocasión de estar con otro contactado directo, con Ricardo de Argentina. Y luego vemos al ministro de defensa del Canadá, bueno, ya es ministro, porque ya dejó el cargo, pero tuvo el cargo tres gobiernos sucesivos. ¿Por Evelio? Exacto. Lo va a decir en español, para que lo busquen en internet. Paul Heijer, con H. Heijer, Paul, el ministro de defensa del Canadá, imagínese en ese cargo, cómo no podía tener acceso a esa información confidencial, de los UFOs, de los OVNIs. Sí. Y él nos dice, están aquí entre nosotros, y nos han visitado varias razas, y traen agendas diferentes, para ayudarnos. Y están muy atentos, porque ellos están dando cuenta, que nosotros no estamos cuidando nuestro planeta. Pero ellos evitan intervenir, porque ellos quieren que seamos nosotros mismos, los que resolvamos nuestros problemas. Pero están aquí entre nosotros, y son más comunes de los aviones, que vuelan sobre nuestras cabezas. Claro. Entonces tú me preguntaste, ¿cuántas razas? Yo no me he preocupado por eso. Yo no me he preocupado, porque yo no tengo preconceptos, de que si es reptiloide, entonces es malo. Que si tiene plumas, entonces es inofensivo. Y por qué a mí me preocupa eso, desde que... De hecho, de hecho, tampoco nosotros, Aurelio, nosotros, lo he mencionado en muchas ocasiones, en lo que es el tema de lo ovni, de lo extraterrestre, que en mi punto de vista, no solamente, hay reptilianos que pueden ser negativos, también hay que pueden ser buenos, porque todos se mueven en una dualidad. Y no por el hecho de que sean diferentes, o sean feos, los pongo entre comillas, para nuestra vista, quiere decir que sean malos. Hay seres humanos que son más feos que nosotros, que usted y que yo, porque nosotros somos dos seres muy guapos. Entonces, no por ello quiere decir que los que se vean feos son malos, ¿no? Exacto. Exacto. Vea, es que incluso, vamos a la religión católica, nadie ha cuestionado al Espíritu Santo, que yo sepa, nadie de los creyentes, y el Espíritu Santo tiene plumas. ¿Y quién lo ha cuestionado? Nadie. Es una paloma. Entonces, te das cuenta cómo eso de los preconceitos funciona. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Entonces, ¿existen implantes? Ahora sí. Como tal. Pero primero, miremos que son implantes. ¿Qué es lo que hicieron mis maestros en la escuela? Me implantaban ideas, me implantaban normas morales, me implantaban normas de conducta, mi papá me implantaba miedos, mi mamá también. Esos son implantes psicológicos. Sí. Ahora, es que yo me refiero a implantes mecánicos, electrónicos. De esos, a esos me refiero. ¿Y por qué tienen que ser metálicos? miremos, miremos, hemos tomado el metal, para la electrónica, porque fue uno de los conductores primeros que ensayamos. el oro. Sí. La plata, el cobre, el aluminio. Y entonces hablábamos de los conductores electrónicos, los conductores de la electricidad, metálicos. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta, de que no necesariamente los conductores tienen que ser metálicos. Aurelio, uno que no sea metálico. Vea, unos científicos experimentando en su laboratorio, buscando otra cosa, por azar, descubrieron una, enfriando a menos, no recuerdo si era 239 grados, un, un material, cerámico, ¡guau! Cuando le enfriaron a esa, temperatura tan baja, descubrieron que se había convertido en un superconductor. Entonces ya tenemos los superconductores, no metálicos, cerámicos. Bueno. Mike, no sé cómo de pronuncia, porque es francés, Michael Faraday, francés, del siglo pasado, haciendo experimentos con unas ranas, que él colocó en un alambre, como a secar, como secando una ropa, notó, que en cierto momento las ranas, a pesar de que estaban muertas, se contraían las extremidades. Sí. Estaba descubriendo, la electricidad, a través de los nervios, hilos, de células, conductores eléctricos, o sea, que los conductores eléctricos existían, desde que existen, los seres vivientes, incluso las plantas, porque ya descubrieron que las plantas también lo tienen. Y una de ellas, cuando yo estaba niño, era muy común, aquí en Medellín, ya no, hace año no las veo, las plantas dormideras. Sí, si las conozco. Eso, uno la tocaba suave, y ella se cerraba, se dormía, con solo tocarla. O sea, que había unas corrientes nerviosas a través de la planta. Ahora sí, vamos bien. Entonces, ya tenemos conductores metálicos, tenemos conductores cerámicos, y ahora tenemos conductores biológicos. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que nos pongan implantes metálicos, que puedan detectar los detectores de metal? ¿Para qué? Sí, podemos tener implantes no metálicos. Ahora le entusiasmo, ¿a dónde quiere llegar? Tú me hiciste la pregunta, que si es extraterrestre, me ha puesto implantes. Es posiblemente, posible que sí. Yo no he visto a ningún extraterrestre poniendo implantes, por lo tanto, yo personalmente no puedo certificar que alguien los tenga. Pero, hace muchos años, más de 20, un campesino, cundinamarqués. Cundinamarqués, para los que son de otro país, es de Cundinamarca, el departamento donde está la capital, Bogotá. Sí, donde estoy acá en Bogotá. Bueno. En Bogotá City. Listo. Pues, un campesino estaba en su vereda. Sí. De madrugada. Me imagino que iba a ordeñar las vacas. Y, lo abducieron. Abducieron, para los que no me entendieron, es que lo llevaron a una nave que estaba flotando en el aire. ¿Aurelio y lo trataron mal? No. Él dice que lo trataron súper bien. Y también empezó a llamarlo sus amigos. Dice que le mostraron muchas cosas en la nave. Y luego, dice que allí en la nave le colocaron un implante. Sí. Y luego, todavía de madrugada, lo volvieron a bajar. Como por un ascensor transparente. Y lo colocaron en un camino veredal. Él de momento no identificó dónde estaba. Pero como estaba oscuro, dice que desde la nave, sus amigos le iluminaban el camino. Desde la nave. Y llegó a una estación de policía en el pueblo. Y contó su caso. Estoy perdido, no sé dónde estoy, me acaba de pasar esto. Yo soy de tal vereda. Ayúdenme a llegar. Y lo ayudaron a llegar a su vereda. Dice que sus amigos le dijeron que hablara a la gente y que explicara que teníamos que cambiar, que íbamos por mal camino, que estábamos destruyendo. Todo lo que los contactados han dicho. Y él, un campesino, empezó a expresarse elocuentemente ya en foros. Y lo invitaron a la ciudad de Villavicencio a una conferencia. Ya el público lo estaba esperando. Y antes de que llegara, ahí en la calle, un loco, armado con una metralleta, le soltó una ráfaga de metralleta. Porque hay locos que creen que se hacen famosos si matan a un famoso. Y este campesino ya lo estaba haciendo. Tres disparos pegaron en el cuerpo del campesino. Fotografía que fue publicada en el periódico El Colombiano. Como estoy utilizando como micrófono esto y después de cierto tiempo si no lo tengo en la cabeza se apaga, me avisa. ¡Aurelio! ¡Se apagó! ¡Se apagó! No, todavía no. El magnetismo nos jugó. Entonces, la fotografía la publicaron en el periódico El Colombiano y yo la reproduje en mi libro. Que mi libro de hipnosis es gratuito. Se descarga de mi sitio de internet. No necesita pagar nada. ¡Aurelio! ¿De dónde? AurelioMegía.com Entren. Ahí ven la foto del libro. Descárguenlo. Tiene 420 páginas. Y ahí está la foto de este campesino y la foto de los disparos. ¡Wow! Porque lo llevaron inmediatamente a la clínica Marley de Bogotá. Entrevistaron al médico que lo operó. Y dicen y el médico ahí en el periódico El Colombiano que le dedicó toda una hoja dice no me explico cómo ninguno de los disparos lo mató. Por lo menos una de las balas llevaba trayectoria mortal y al entrar al cuerpo inexplicablemente esa bala cambió de rumbo y ninguna de las balas atravesó órgano. Y le tomaron la foto con los tres agujeros ahí y todavía el fogonazo de la pólvora se alcanza a ver ahí la mancha de la pólvora. Entonces el capicino dice me salvó el implante que me colocaron mis amigos. Debe trabajar de alguna manera a nivel del cuerpo como una membrana o algo de esa naturaleza. Esto me hace recordar don Aurelio un caso en Chile que tengo un contacto o básicamente una experiencia muy directa muy personal con ese caso. Por eso me interés en algún momento a poder acudir cuando se da a una terapia porque yo la necesito. Y en ese caso hubo unos extraterrestres que ya vivían prácticamente entre nosotros como seres humanos y ahí curaron a una persona de nombre Ernesto de la Fuente y él menciona que le dieron a beber algo y que le explicaron que era mitad biológico y mitad sintético sin necesidad de ser algo metálico o algo así y le curaron de un cáncer pulmonar. Entonces podríamos estar hablando que serían implantes Soy testigo de uno directo Soy testigo de uno directo de eso que están mencionando. Me tocó a mí. A ver, cuéntenos eso porque eso suena interesante. Soy testigo y lo voy a contar. Pero miro que no se apague el micrófono. Estoy en mi consultorio esperando la paciente o el paciente de turno porque yo no sé quién es. Mi secretaria Gloria asignaba las citas que eran gratuitas una diaria después de que yo terminaba mi jornada laboral. Esa tarde fue a visitarme un ingeniero electrónico que yo aprecié muchísimo Carlo Ernesto Robledo y él no sabía que yo estaba haciendo esto de la asignosis. Él me conocía más como electrónico. Le decía Carlo Ernesto y yo estaba haciendo esto y estaba haciendo una sesión diaria y eso cómo es y yo empecé a explicarle y a tomar café porque yo no explico sin café. Como todo va en colombiano sin un tintico no se puede platicar. No, no diga tintico porque entonces en España piensan que es un vino. A mí me pasó cuando llegué la primera vez a España Aurelio ¿qué vas a tomar? Quiero un tinto y me trajeron un vaso con vino y yo no tomo licor. Aurelio ¿usted por qué no toma licor? Mi papá nunca me dejó tomar licor ni a mí ni a mi hermano y eso sí yo le agradezco a mi papá muchísimo. Ni mi hermano ni yo tomamos licor. Es como en México, ¿no? Mi papá nunca nos dejó tomar licor ni a mi hermano ni a mí. Es como en México no podemos llegar y decir deme un perico porque lo van a tomar por otro lado. No, no, no. Mi papá nunca me permitió tomar licor. Él se lo tomaba todo. No nos dejaba nada. Entonces ya por fin yo le digo a Carlos Ernesto Carlos Ernesto ahora que venga la paciente o el paciente bajamos porque estábamos en el tercer nivel de mis oficinas bajamos al primer nivel cuando llegue y conversamos con la persona a ver si permite que tú estés en la sesión. Voy a cortar parte de la historia que de momento no tiene importancia para el final a donde va a llegar. Llega la persona es mujer joven a Carlos Ernesto vamos. Entonces para romper el hielo vamos al cafetín de mi oficina ahí abajo en el primer nivel donde trabaja Dolly la que yo mencioné al comienzo de la historia. Sí. Y esta persona pide un té lo que en Colombia llamamos una aromática pero en otras partes del mundo no me entienden cuando digo aromática tengo que decirte y advierte que es sin azúcar porque ella es diabética no puede tomar nada de azúcar. Ah bueno le da muerte el Carlos Ernesto y yo tomamos lo otro. Vamos al tercer nivel donde está mi oficina donde tengo la silla aquella que se dobla la diván pero que ya no es diván es mía y empiezo a hacer la entrevista lo que yo pregunto al principio nombre cómo te llamas teléfono para qué solicitas esta sesión y me dice es que ella se le olvidó a que vine yo usted y yo hablamos esta mañana yo vine a lo del robo del televisor que me robó un taxista para que usted me ayude a recordar la placa del taxi Judy por favor cómo te viniste te dije a las 8 de la noche son las 5 y media yo tengo que atender a otra persona conclusión esa otra persona no llegó y resulté atendiendo a la tal Judy pero como la Judy no iba a sanar ni miedos ni traumas ni complejos ni depresión ni nada solo recordar las placas del taxi que le robó un televisor nuevo a esta persona que era pobre y ella estaba super rabiosa enojada con el taxista y lloraba no solo de la rabia sino de que ella era pobre y ese televisor lo tenía que pagar se lo dieron fiado pero yo quería hacer todo el proceso para que cada una estuviera entonces le pregunté qué miedos tienes tú qué complejos etcétera miedos temor a las aguas oscuras temor a las noches solas y oscuras no recuerdo qué más dijo pero yo le pregunté varios conclusión entre en hipnosis rapidito con solo decir se cierra los ojos ya estaba en trance ¿por qué? porque ella no iba preparada a poner resistencia ella iba lista a fluir ¿por qué? porque lo necesitaba porque lo pidió Aurelio entonces el que no pide la terapia sino que se la regala la tía que le mandó la plata a Estados Unidos el que no pide la terapia sino que la novia ya no se la aguanta porque le está diciendo deje esa marihuana vaya donde Aurelio que le quite esa porquería entonces sí esas personas van a poner muchísima resistencia no van a fluir Dolly eh perdón Judy fluyó entonces para resumir se va a varias vidas pasadas súper interesantes Aurelio porque no está en YouTube no me lo permitió no quedó grabado no me permitió grabar solamente me quedó grabado aquí en mi memoria en la que abrió en Ernesto en la memoria del vigilante de mi empresa que estaba ahí testigo después de las vidas pasadas ya cuando la estamos despertando sí me acordé que ella había dicho abajo diabetes y como cosa mía aprovechando que se ha presentado el maestro sí de Judy su maestro espiritual que es un fenómeno que no me lo han preguntado y si no me lo preguntan no me lo explicó le dije maestro tú permites que Judy sane hoy de la diabetes y por qué lo pregunté porque yo quería que Carlos Ernesto viera que yo era más poderoso que que ese otro gringo que hacía hipnosis no digo quién entonces dijo sí wow cuando él me dijo sí yo inflé mi pecho y maestro y qué tengo que hacer como quien dice va a ser a través de mí la sanación qué tengo que hacer y dice trae un vaso con agua por eso lo que tú dijiste a mí no me extraña ya para mí eso era conocido trae un vaso con agua y yo que soy ateo que no creo en aguas benditas que no creo en medallitas y me van a decir que van a sanar la diabetes con un vaso con agua entonces yo le dije maestro pero un vaso con agua maestro tú sabes que yo como quien dice yo soy el importante aquí tú sabes que yo soy ateo tú sabes que y entonces vuelve y me dice otra vez trae un vaso con agua pero todavía me lo dijo decente y yo volví a replicar cuando yo repliqué me habló así tajante Aurelio trae el vaso con agua si yo te explicara la transformación que va a tener el agua no me lo entenderías trae el agua ahí me lo dije a Roberto el vigilante Roberto anda trae un vaso con agua lo tenía que traer del baño o del primer nivel y Roberto trajo el vaso con agua maestro ya si tuve yo que hablar más humilde ya no quería que me regañara por segunda vez maestro que hago con el agua colócala allá a un lado cuando terminemos busca la manera de que tome el agua te lo advierto ella no toma agua no le gusta pero busca la manera de que se la tome pues dicho y hecho la despertamos y Roberto el vigilante corre ahí mismo señorita señorita tomes esta agua ahí mismo yo no tomo agua no me gusta porque ella no recordó nada de lo que había pasado en la sesión y menos al maestro entonces ya Carlos Ernesto le insiste vea Judy tómese el agua ¿qué hora es? preguntó ella miramos el reloj y era como la una y media de la madrugada nos habíamos pasado toda esa noche en esa sesión tan interesante no 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 yo me voy ya para la casa yo me voy ya Judy te vamos a llevar no te preocupes el doctor Robledo y yo en nuestro carro te vamos a llevar no no que vea Judy tómese el agua me hemos dicho es que si no tome el agua no la llevamos y ya con el chantaje se tomó el agua y ahí si bueno Judy vámonos que está muy tarde vámonos y la vamos a llevar por ahí era una cochera era un garaje que ella compartía con su mamá porque te dije que era pobre en el barrio San Pío de Itagüí un barrio de trabajadores un barrio de obreros pues el maestro dijo que yo me iba a enterar de que ella había sanada al tercer día me enteré y como lo hizo yo tenía curiosidad por saber como seguía Judy y ella me había dicho donde trabajaba y yo me fui para el centro de Medellín y voy a activarlo para que vuelva a empezar el contador en cero no sea que se nos apague en la mitad sí, sí, sí no se preocupe no se preocupe listo ya lo hice entonces me voy y yo veo que allá está Judy atendiendo unas clientas porque Judy era una vendedora de cocina integrales una impulsadora de venta de cocinas de muebles de cocinas en una cooperativa esperé a que atendiera a los clientes y entré Judy, ¿cómo estás? ay, don Aurelio es que está andando por aquí no, es que tuve que venir a hacer una vuelta al centro y vine a saludarte mentira yo no tenía que ir a ninguna vuelta yo era mi jefe y me daba el permiso a la hora que yo quisiera salir era mi jefe ¿cómo me niego el permiso? entonces no, es que vine a saludarte no, don Aurelio imagínate que estoy tan preocupada yo soy nueve en esta empresa pues aquí en esta cooperativa yo no había dicho que tengo diabetes y me dan comas diabéticos y ¿cómo soy tan boba? que me traen un poquito de jugo y yo sin preguntarse tenía azúcar tomé de eso y tenía azúcar y me dio coma mi jefe ahí mismo me mandó para el seguro social y fuiste sí ya me llevaron ¿y qué? yo estoy intrigado coma diabético ¿y qué? ¿y el resultado qué? el resultado lo tengo que ir a reclamar porque yo no tengo tiempo de reclamarlo yo solamente tengo al medio al medio día media hora y es para almorzar y eso es en Envigado en el seguro social de Envigado Envigado está a 30 minutos en Medellín depende de la congestión Dolly Judy qué coincidencia tengo que ir a Envigado tengo que ir a Envigado préstame yo reclamo tus exámenes no Aurelio qué pena a regañadientes me entregó la tirilla y me fui ahí mismo para Envigado el seguro social la taquilla estaba vacía señorita vengo a que me entregue este resultado me entregue el sobre y yo lo abro a ver qué leo ahí pues yo no entendía lo que ahí decía señorita me lo puede leer no señor yo tampoco entiendo pero ella sí ella es enfermera señor 115 azúcar esto es de una persona normal 115 wow y Dolly eh Judy me había dicho que se le subía 400 y estaba en 115 me voy para afuera ah pero yo no creía bajando las escalas de ahí del seguro va alguien con un estetoscopio colgado al cuello con una blusa blanca este médico doctor usted me puede interpretar esto vuelve y lo lee dice es una persona normal ah bueno doctor muchas gracias y ya afuera llame a Carlos Ernesto Carlos Ernesto estoy aquí afuera del seguro social tengo el resultado de Judy normal wow entonces llame a Judy en mi oficina Judy cuando salgas de tu trabajo esta tarde al final ven que te tengo el resultado pues llegó y saco el sobre y se lo entrego y ella lo abre y lo lee apenas empieza a leer empezó a llorar nunca había visto esos esos valores en sus exámenes empezó a llorar increíble y me dijo don Aurelio se lo sospechó dígame usted que me voy a tomar en esa agua yo no yo no te voy a tomar nada fue tu maestro que transformó esa agua yo no sé en qué y yo no acaté yo no pensé en guardar un poquito del agua pero lo que hubiera quedado para haberlo hecho examinar no lo pensé bueno pero fue una experiencia que que realmente increíble y de verdad gracias don Aurelio por contarnos la que a todos los testigos paranormales a mí me surge una duda siendo usted ateo como lo menciona en donde queda la parte en donde cuando tiene un paciente se llega a manifestar una energía demoníaca de oscuridad un narconte o cualquiera de ese tipo de entidades como se les da el trato a ese tipo de entidades los trato como él cree si alguien si alguien llega para asumir que yo soy médico si que se me metió una cucaracha en el oído que me metió una cucaracha en el oído que eso es lo que tengo el dolor de oído que tengo una cucaracha yo los miro con el ¿cómo se llama eso? el otoscopio ya me olvidó ¿cómo se llama eso? el oti o titoscopio yo los miro y digo que no tiene ninguna cucaracha pero él está convencido de que sí entonces yo agarro estas pinzas ¿dónde están las pinzas para sacar cucarachas? estas digo don Emilio quédese quieto quédese quieto que ahí está quieto no se mueva que la va a agarrar de las patas quieto y le hago así con las pinzas y le muevo ya las pinzas y hago ¡ah! salió señorita señorita enfermera rápido traigo tráigame en quecho esta cucaracha llévese ya para rápido para la basura para el primer nivel siquiera ya llevo porque no quiero que las cucarachas queden a mi en mi consultorio ¡don Emilio! ¿cómo se siente? ¡ah! no me siento super bien don Aurelio ¡ah! Dios es que no me querían creer siquiera usted me di que me creyó no me lo querían creer no le volvió al oído dolor de oído se le quitó la otitis a don Emilio lo que pasa es que era muy suggestivo él pensaba que tenía una cucaracha y lógico yo le tengo que seguir la corriente y si él llega convencido de que le emitió un arconte de que un reptiloide le puso un implante yo le quito el implante pero si él me dice si él me dice que se lo quite porque él me dice que está feliz con su implante yo se lo dejo entonces así es como funciono yo y me ha dado resultado de acuerdo mi abuelo me decía mi abuelo me decía no todo lo que brilla es oro parte es fantasía aunque si hay oro de verdad pero no está en todas partes igual eso sería aquí perfecto pues esa es una gran una gran enseñanza que nos comparte aquí don Aurelio Mejía de verdad que yo me encuentro muy contento por haber tenido la oportunidad de platicar en esta ocasión con usted espero que no sea la última vez que nos acepte la entrevista para hablar de estos grandes temas porque falta mucho por platicar mucho por hablar yo mencionaba con don Aurelio Mejía que más que una entrevista se sintiera como en confianza en una plática entre amigos él tomándose un café le pinto un café yo aquí tomándome una bebida rara este energética y este y de verdad muchas gracias don Aurelio por darnos el espacio un poquito de su tiempo somos una persona con muchas ocupaciones pero de verdad yo siempre muy agradecido ahí a lo largo de la transmisión ha estado padeciendo su número para que todos aquellos que quieran tener una consulta con ustedes lo puedan contactar vía whatsapp ¿hay algún mensaje al final que quiera compartir con todos los testigos para normales? no ninguna en especial tú me dijiste que ya te tenía confianza y en realidad ya te tengo confianza oye ¿cuánto me vas a prestar? a un negocio que te compran bueno como decimos en México la plata y los libros nunca se prestan pero ahí están y de verdad que entonces pueden entrar a todos aquellos que quieran descargar su libro de manera gratuita recuérdenos por favor el link en donde lo pueden hacer www.aureliomejia.com aunque ya no es necesario poner en ningún navegador las tres www.aureliomejia.com acceden en mi página allí van a ver muchas cosas que les van a interesar hay una sección de preguntas frecuentes este es el libro para descargar en el libro yo explico todas estas cosas en un lenguaje como se han dado cuenta académico que entiendan poquitos porque a mí no me interesa que me entiendan muchos y nos encontramos en el curso próximo que vamos a dictar en octubre a través de internet se pueden inscribir o en los cursos presenciales yo seré el primero en inscribirme cuéntenos de ello porque yo seré el primero en inscribirme quiero aprender bueno yo no tengo así como las fechas eso se ha encargado Domenico Leone y Jader Núñez de organizarlo pero en mi página o en mi facebook están todos los datos aurelomejía.com y el facebook también perfecto pues ahí lo pueden buscar creo que yo seré el primero apuntado para ser su alumno no vas a ser el primero ya hay otros bueno no seré el primero seré como alguno de los que ya se inscribirán listo de verdad muchas muchas gracias listo don Aurelio pues voy a pedir que no me cuelgue la llamada para poder despedir el programa quienes se quieran suscribir al canal de don Aurelio Mejía lo encuentran en la caja de descripción de este video ingresen suscríbanse no vean todos los videos porque son cuatro mil horas de video no alcanza pero vean la mayor cantidad que puedan de videos porque realmente están muy muy interesantes así que yo me voy a despedir gracias a todos los testigos paranormales que se conectaron veo 124 testigos y nada más 97 manitas que pasó con esas manitas apóyenme por favor a compartir a suscribirse al canal de youtube y bueno pues yo los espero en una próxima emisión de testigo paranormal mi nombre es Eduardo Escoto recuerden yo soy testigo paranormal y nos vemos en una próxima ocasión chao bonita tarde es domingo y nos vemos el día de mañana que tengan bonito día adiós chau 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 Gracias por ver el video.